Musicalizando Poemas número 68 En esta oportunidad me encuentro musicalizando Tiempos Difíciles de Arroa Cataluz Espero que les guste Anclados en los recuerdos Paseamos entre calles que viven enfermas de espíritu Desiertas y vacías Eterno presente de soledad Ansiedades que se cruzan entre sombras que nunca se pisan Ansiedades de un tiempo que no se sabe Si es que empieza o nunca termina Maldito sueño que no acaba Maldito tiempo que a la vida Tiene cautiva Tiene cautiva Los lados en los recuerdos Paseamos entre calles que viven enfermas de espíritu Desiertas y vacías Eterno presente de soledades Que se cruzan entre sombras que no se pisan Ansiedades de un tiempo que no se sabe Si es que empieza o nunca termina Maldito sueño que no acaba Maldito que a la vida tiene cautiva Maldito tiempo